Un joven que asaltaba con un arma de juguete en un autobús de la Ruta 46 fue asesinado por un pasajero la mañana de este martes. El delincuente fue identificado como José Lara Romero, de aproximadamente 25 años de edad. El hecho ocurrió cuando el bus se desplazaba sobre la 25 Avenida Norte y el Boulevard Totunichapa de San Salvador. Ningún pasajero resultó lesionado en el incidente. La persona que disparó contra Romero se dio a la fuga informaron las autoridades. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes,